Hola chicos y chicas, espero que estén muy muy bien. Bueno, cortito, este vídeo lo hago para acordarme mi yo del futuro, porque es tan bueno, Neobim. Sé que ya había hecho un vídeo de esto hace tiempo, pero creo que ahora hay unas mejores que he hecho en mi archivo de mi init.bim, creo que era. Ahí lo vamos a ver, o en mi BIMRC, y quizás les puedan servir a algunos. Bueno, primero que todo, tengo todo disponible en mi repo de BIMRC, que se llama BIMRC. En la práctica, lo primero que les sugiero es ver el curso de BIM, que se llama BIM Profesional, que hizo Giersi Serrano. Para mí es el mejor, he visto varios. Antes usaba BIM a nivel básico, casi avanzado. Pero con esto creo que quedé muy muy bien. Te enseñé todo, desde lo más básico hasta crear tus propios configuraciones, compliance y todo lo demás. Gracias a eso me eduqué un poquito más, y hice esto, que es para ayuda. De hecho, esta misma guía la seguí para dejarlo en un servidor en producción de mi trabajo actual, y puede configurar Neobim sin ningún problema. Que es lo bonito de esto, que tanto en mi local como en los equipos en producción, siento que estoy ocupando el mismo editor de código. Así de rápido, por SSH y listo. Y hago mis pruebas rápidas, ocupo Git y todo, y hago versionamiento, y la verdad es que me siento muy cómodo. Ahí está todo lo necesario, es una guía bien simple, la verdad es que es prácticamente copiar y pegar. Hay que leer un poquito, pero es copiar y pegar, y después de esto ya queda todo bien. Simplemente hace GitClone, GitClone. Si es que quieres editar tu init.bim, que es el que estoy editando yo actualmente, o quieres tenerlo todo en el BIMRC, y haces aquí un tema para que te tome la ruta de ese archivo en el BIMRC. Esto es opcional, esta parte. Pero yo suelo utilizar esto ya de una, para hacerlo más rápido. También la versión de Node, para tener NBM, Node es versión manager. Unos temas con GitClone, ACK, porque ocupo ACK. Aquí tengo los temas de Cook, que es para obtener Emmet, temas de HTML, Vue, Vtour, hasta Taf9. Y bueno, en tu terminal si ocupas ZCH o Batch RC, disculpa, si ocupas Batch o ZCH, como terminal puedes utilizar tu ZCH RC y colocar esto, o lo mismo en tu Batch RC y colocar esto para que no haya temas con colores. Bueno, empecemos. Mi nuevo BIM lo tengo así de simple. Estoy en un repo, coloco NBIM, pum, y automáticamente me abre mi Start File, que es un plugin donde te recuerda con MRDU, que es otro plugin, los archivos que has estado editando. Estos son los más visitados y estos son los del repo que estás en la carpeta en la que está en la actualidad. Voy a colocar el tema de, vamos a ver aquí, la Permission Controller, que es el 12. Abrito 12 y como ven, esta es la rapidez. Así de sencillo. Si se me olvida y digo, oh, pero ¿cuál más está habiendo? No tengo que salir, simplemente en mi caso coloco el Space L. Y acá también tengo un historial de los archivos editados dentro de esta carpeta y también de forma global. Por ejemplo, puedo ahora abrir la tabla de permisos. Acá, aquí está en VIEW. Si coloco Control F, me va a abrir NerdTree, posicionándome en la carpeta del archivo. Acá. Disculpe que eso me lo da por un tema de BIM, de VTUR, pero ya está solucionado, de hecho, en la práctica. Voy de nuevo, Control F y me abrió NerdTree en la carpeta donde yo lo necesito. Si ahora yo lo cierro con Control T y lo abro con Control T nuevo, lo va a abrir de nuevo ahí. Y si navego entre el buffer, por ejemplo, con Control N, tengo las teclas Control como líder y también la Space como líder, digámoslo así. Suelo utilizar esos shortcuts. Puedo navegar entre los buffers de forma rápida. Y si quisiera hacer una división de pantalla con Space B corta, el abro en vertical y listo. Después puedo navegar e irme al otro buffer y tengo dos pantallas distintas y puedo navegar con Control H, Control L a las pantallas. Si quiero hacer una pantalla horizontal, lo mismo, Space H y listo, se abrió horizontal. Si quiero por alguna razón, como aquí tengo, voy a abrirlo más grande acá, tengo Git, como puedes ver aquí me indica que estoy en la rama Master en la actualidad. Tengo Pre-Tier también para que cuando guardo o presione Control S o Control W, automáticamente me formatee y me dé semánticas al archivo de forma correcta. Eso es súper, súper bueno. Esto gracias a la línea que está aquí, tú puedes ver también dónde estás editando. Quiero ver tema de Git. Bueno, tengo también ese tema con simplemente colocar en modo normal y la tecla GL, el Git Log. Como puedes ver aquí, va, veamos acá, disculpe. GL, no, era Space GL creo. Sí, ahí está, disculpe, era Space, que es la tecla Líder, más el GL. Y aquí puedo ver los logs que he hecho de Git, así de sencillo. Con Control Q la cierro y también puedo ir cerrando estas ventanas con Control Q y Control Q. Con Control S guardo, con Control S guardo y me... Con Control X, disculpe, guardo y me salgo el archivo. Y con Control Q simplemente guardo de forma forzada. Si quiero buscar archivos, la tecla Space F, veo todos los archivos en la práctica. Puedo buscar, no sé, Controller y me va buscando los archivos de una forma bien interesante y así de simple. Pum, lo coloco y ya está. Con Control... No, disculpe, con la tecla Space S se abre SK y puedo buscar, no sé, si quiero colocar User. Y me va a abrir todo el archivo y me va a decir dónde están los users. Aquí está, por decir, User, en User Controller PHP. Pum, listo. Si quiero empezar a buscar aquí, no sé, una definición como de repente del request y quiero ver exactamente lo que hay, coloco GR y me voy a la referencia. Y como pueden ver, aquí abajito tengo las referencias. Y lo hermoso es que me abre acá una preview de dónde está y aquí el listado de los archivos y dónde está. En la práctica no está en más archivos aquí. Así que me busca la referencia en esta misma zona. Y después con Enter puedo abrirlo y me lleva al archivo. Si yo quiero navegar después y cerrar esta ventana de acá con Control-J, llego aquí y presiono la Q y se cierra automáticamente. Es muy sencillo, es muy fácil de utilizar. La verdad es que creo que es muy bueno aprender a usar BIM porque es tan simple como después te vas a un servidor en producción, instala NeoBIM, colocas tu script y se acabó. Pero en la práctica, si ustedes van aquí, van a ver todos los plugins que yo ocupo en la carpeta que se llama BIMRC. Yo les sugiero que copien este contenido al init directamente. Si voy para acá es el init.bim que está en el config nbim init.bim. Y ahí copien y peguen todo esto porque así te toma NeoBIM de forma automática y aíslas a BIM. Y bueno, aquí ustedes pueden ver ya mi seteo de NeoBIM y lo que viene aquí ya es el tema de los shortcuts, que es aquí. GD te lleva al go to definition, GR al go to reference. El GD mayúscula no lo suelo usar mucho porque es el implementation. Generalmente GD y GR. Así de sencillo. Cuando dice silent es que solamente tiene que ocupar la tecla GD rápido. GD, listo, se acabó en la palabra que están buscando. Mi leader es la tecla space. Ya, eso está definido. Ustedes la pueden cambiar. De hecho, lo tengo por acá arriba, creo. Por algún lugar de acá tengo mi configuración de la tecla space como leader. Tengo también el tema de los splits. Tengo también para abrir una terminal. De hecho, si presiono leader es el space 1. Me abre ya un terminal y puedo colocar GD, log, listo. Y también lo puedo ver aquí. Salgo con exit y la Q y me lo cierra. Y también tengo easy motion para ver temas de palabras, coincidencias. La verdad es que no lo suelo ocupar mucho, pero igual está. Control D, que es, por ejemplo, si es que quiero, estoy en una palabra. Con bloco Control D. Control D, Control D, Control D. Y después presiono la tecla I. Y puedo ir editando en todas al mismo tiempo. Es muy bueno. De hecho, tengo eso mismo con el mouse. Presiono Control. Ahí está. Control, clic derecho. Y lo voy presionando. Y así puedo ir después editando. Solamente las que presioné de esa forma con el mouse. Tengo todo lo que tiene que ver con Git. Aquí es con la tecla líder, eso sí. Leader Gs. Veo el status. Lo mismo acá. Puedo hacer un guía y hago lo mismo que un ADD. Un git commit. La verdad es que es muy intuitivo y sencillo. Para View, tengo que se desactive la opción de Cook de TSCerver. Porque a veces da un error cuando tú ingresas. Pero lo puedes activar manualmente acá. Con la tecla Leader que sería el Spaceyield 3. Ve directamente todo lo que tú tienes. Aquí, disculpen. Ahí. Con esto puedes ir navegando y puedes ir añadiendo. Quitando extensiones con la tecla Enter. Así de sencillo. Puedes llegar y colocar TSCerver. Y colocar Pum. Más y desactivado. Así de sencillo. Tampoco es un tema muy difícil. Solamente con View. Y bueno. Esto es así de simple. Como les decía. Es maravilloso. Como les mostré. Puede ir a la definición. No sé. Aquí hay un objeto. Veamos acá. Vamos a hacerle así el ID que es Code to Definition. Y me tira aquí es el request. Si después tiro Code to Definition. Fíjate que me abrió el archivo que se llama request.php. Y me está mostrando la clase. Desde donde fue este Code to Definition. Así de simple. Si voy a la palabra y coloco GR. Automáticamente me toma las referencias. Como les mostraba. Y se ve una preview. Desde donde está. Y puedo ir navegando aquí abajito. Con las teclas de flechitas. O la J y la K. Y te dicen que columna está. Y todo. Es muy intuitivo. Muy bueno. Así que. Espero que le haya servido. Que me sirva a mí también en el futuro. Y bueno. Como les decía. Esto es prácticamente en el Visual Studio Code. Gracias a que también puedes instalar Emmet. Que en definitiva es como que tú coloques In. Que coloques HTML. Y después te autocomplete el tema de HTML. Automáticamente al hacer clic. Pero lo que sí recomiendo es aprender a usar BIM básico. Y para eso está el curso que yo les dejé. En el mismo README. Porque vas a aprender como sube, baja, navega entre las teclitas, guardas. Las cosas más básicas. La verdad es que no hay que saber mucho. Y ya teniendo ese pequeño conocimiento. Que es más que mal saber que BIM tienes el modo normal. Tienes el modo insert. Que es apretando la tecla I o la A también. Tienes también la tecla visual. Que es que si presionas el B. Como ven aquí se cambió visual. Y puedo ir seleccionando. Y puedo ir cortando. Y después con control. Literalmente con la P puedo pegar lo que corte y pegue. Entonces esas pequeñas cositas hay que hacerlas. Literalmente también para buscar. Que puedo colocar, no sé, token. Y me indica todos los tokens. Y con la N ir navegando. O con la B ir retrocediendo. Todas esas cositas idealmente es lo que necesitan saber antes de ocupar este tipo de configuraciones. Que de verdad es muy rápido. Te agiliza mucho. No sé, por ejemplo. Si es que quiero ir al principio del archivo. Aprietas G dos veces y ya está. Si aprietas G mayúscula. Ese va al final. Si quieres ir a la línea 32. 32 con la G mayúscula. Y te va a llevar a la 32. Son, son, es que está acá arribita. Son esas cositas las que tienes que ir viendo. Si se fijan yo tengo, desde la tecla 32 va desde el 1. Y desde el 1 hacia arriba y desde el 1 hacia abajo. Eso es porque si yo presiono. O sea, quiero irme a donde está en public. Digo, me voy a la 15. Presiono 15. Y me voy con la tecla K. Que es hacia arriba. Y voy 15 líneas hacia arriba. Si quiero irme a la, donde está el public de acá abajo. Son 28 líneas hacia abajo. Coloco 28 y la K. Que es para navegar hacia abajo. Entonces son cositas así. Que necesitas saber usar BIM básico. Y ya con esto. Después ya está listo. Y tienes tu editor prácticamente como que fuera Visual Studio Code. Pero en la terminal y mucho más rápido. Así que eso. Espero que les haya servido. Y bueno. No estamos viendo quizás en algún futuro.